¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Hala la cabeza! ¡¿Qué cojones?! He estado bebiendo agua, hijo de puta Te aguantas ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Qué buena! Eso te revive una vez Lo que hace es que te revive Me he dado cuenta, me he dado cuenta Me lo he imaginado Por eso me lo he jugado ahí ¡Hombre! 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 ¿Y las bolas estas amarillas que son? ¿Qué bolas? Las bolas estas amarillas en el medio Puedes botar en ello El cabeza está muy crecidito Me parece a mí ¿Qué? ¿Pero yo qué? Tú estás muy crecidito ¡Uy! ¡Ay! Hijo de... ¡Hijo de un pato! ¡Jajaja! xaxx канале ¡No! ¡Aaaaah! ¡Qué perro! ¡Oh! Ahora, ahora vas a morir tú. A no ser... Vamos, no. Vamos, vamos. Ya te la he dado. Vamos. Qué cabrón. Con suerte, eh. Si, si. Por aquí, por aquí. Fatal, fatal. Por aquí. Me voy. La cabeza de Sonic me confunde. Ay, madre. ¡Ah! ¡Ay! En toda la pompina rara. Ups. Uy, qué suerte. Arcano, ¿estás en direct? Si. Vale, ahora te abro. Un segundo. ¡Ay! ¡Socorro! Uff. Voy a abrir a... Voy a abrir la señal. ¡No! A ver... A la pregunta de antes. A la pregunta de antes, enero, ¿vale? ¿Arcano, tú también? ¿Cómo? ¿Enero? Vale, vale, vale. No me matéis, eh, perros. ¡Ah! ¡Ja, ja! Gracias. Ya está, ya me podéis matar. ¡Ojo! ¡Madre, madre, madre! ¡Como no tiene límite! ¡Claro! La he liado, eh. ¡Aaah! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Iba a lanzar la mierda ese no me da tiempo. Joder... ¡Bua! ¡Aquí a la virgen! ¡Madre mía! ¡Impresionante! A ver... ¡Bua! 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 ¡Para que no es un muante de boxeo! ¡Uuuuh! ¡Vaya! Eh, van saliendo las frutas del Pac-Man. Matienes apretado y te van dando las repititas. ¡La pichurra de Pac-Man! Fatal, fatal Fatalísimo Hay unos pinchos ahí que no había visto Había unos pinchos que no he visto Ya vale, con tanto tirarme cosas Coño Me dice Pichu que te va a sacar de la nave en Among Us Que eres el traidor Que lleva su misma skin ¡No, no, no, no! ¡Ay! He salido volando ¡Push! ¡Ups! ¡Abaja! Se ha quedado bugueada No, es que se ha roto Y está echando a la gasolina Sí, cuando se queda boca abajo pierde gasolina La mesa se esta viniendo arriba Arbitro Arbitro Ha hecho el doble que los demás Si, si Suerte, suerte Porque esta en Francia y hace trampas Todo el mundo sabe que los franceses hacen trampas Ay que buena, ha ido directo a mi Como me ha muerto Pues ahora llega un cubete No, pero si han chocado Ay Ay va que me he matado, me he caido por no mirar Ay por la raza que se ha matado Ay por la raza que se me ha matado mi hijo Una respuesta es un 3 No Pero bueno Que no tengo arma hijo de puta Que jodes Venga ya hombre Adios Bueno, regalos, regalos Para todos Uy no Que joder No se lo que era eso Madre Madre Me voy eh No No Mierdas Ay 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 que cabrón Me cago en tu prima vasca Qué buena esa casa Ostia Buah Muy bien Si Uff Adios Se rompe el suelo Se rompe si Que será eso de ahí abajo tío No lo sé Que pasará Que misterio sabrán Puede ser mi gran noche Al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ah No Ah Que coño Ah Un traje o algo Es como el Flappy Bird Tienes que ir pulsando Tienes que ir pulsando Que cojodes Caja Cabrón Cabeza Respetame Yo Me cago En tus muelas Uh Papá Será desgraciado La mierda el niño Tengo la espada maestra Tuyo 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 Uff Ay Me he matado Don Johnson Los troncos Que coña Pancha Adiós Ah 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 Ahí voy Esa granada Una granada mágica Hombre No Mierdas Yo soy coño Ahí What Que me ha matado Yo El caracol El caracol No la concha La concha de la dora La concha de su hermana Dispare 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 La concha de la dora Pelotudo Árbitro 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 Mi piedra pesa más No empates Guarra Mi piedra pesa más Si te empato Si te empato Si No, corre Que estás muy subidito Tú Yo estoy subidito No No Que haces mal A ver A ver A ver A ver Qué cabrón Mátalo Héctor Hazme el fago Asesinale Finales. Mira que dos, jajajaja. Deparando al director. Ahí. ¡Hala! Estás pensando. Estás pensando pero no. ¡Hostias! ¡Cuidao! ¡It's a kind of magic! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿No hemos metido? ¡Aaah! 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 Se ha vuelto loco, eh. Se ha vuelto loquísimo. ¡Uh! ¡Qué suerte, Arkano, que no se ha quemado! ¡Aaah! ¡Me cago en el raso, cabrones! ¡Es karma! Me cago en la virgen. ¡Hostias! ¡Pelotitas! ¡Divertidas! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Qué asco de internet! ¡Qué asco de internet! ¡Toma! ¡Mátalo, chaval! ¡Pelotillazo! He intentado esquivarla pero no había madera, ¿sabes? ¡No! ¡Tras de la muerte! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué asco! Estaba encorrado. Sentía... Tenía miedo. ¡Ah! ¡Mierda! El melón. ¡Ah! ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Te ha gustado cabeza? ¿Y encima me haces...? ¿Os ha gustado, chavales? ¿Cómo me ha gustado? Te he caído la cabeza. Pero si... Escucha, no te he visto ni saltar. Quiero el bar de eso, ¿eh? Quiero el bar. Quiero el puto bar de estos, chicos. Esto ha sido todo el tongo, ¿eh? Pero todo el tongo. ¡Lánzale el arma! ¡Lánzale el arma, Arkano! ¡Ahí estamos! ¡Ay, madre! Pero si no tenía... ¡Ah! Ya, ya, es un tramposo. Es un tramposo. No, es que ha salido una. Es un tramposo. ¿Ha salido o ha pillado el mismo que tenía? Ha salido otra, ha salido otra. ¡Pero! ¡No, no, 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 no! Muere, hijo de puta. ¿Qué es eso? El puño de Thor. El puño de Thor. El puño de Thanos. ¡Ah! Ya. ¡Madre! ¿Qué coño? ¿Cómo he muerto? ¡Ata! ¡Uuuf! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre, madre! ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Dios! Tienes que dejar los Petisui, ¿eh? Y los Red Bull ¡Chobal, madre mía! ¡Ay! ¡A puta piedra! Para que luego digan que el humano es el único animal que no tropieza con la piedra dos veces ¡No! ¡Vaya por eso! ¡Anda, sí! ¡Adiós, Arkano! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Una precisión, el puto! ¡Hombre, es que con eso! ¡Hoy va! ¡Andate, andate! ¡Si te congelas con eso! ¡Ay! ¡Ay! Sí, Héctor, si te congelas con la granada de hielo Sí. Se te va al fuego. Sí, pero bueno. Escuchad, primero tenía que subir del fuego, ¿sabes? Ya, eso sí, es verdad. ¡Charto, charto! ¡Oli, oli, oli! ¡We are the champions! ¡Abre! ¡Abre! ¡Toma! ¡Cositas para vosotros! ¡Ah! ¡Vaya, por Dios! ¡Ajajaja! ¡Así me vuelvo loco, así un poquito! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿Tiene un disparo esto o que? ¡Veeeeen! ¡No! ¡No! ¡Andate! ¿Pero qué? ¿A dónde quieres que vaya, cabeza? ¿A dónde quieres que vaya? Vaya por ahí. No puedo... Voy por ahí. ¡Ah, que llevaba armadura! ¡Qué perro! Y ha parado dos disparos la armadura. Oye, lo que tira la granada solo tiene un disparo. Sí. ¡Ay, que me he dentro, puto! ¡Anda! ¡Mira cómo me he muerto! ¡Qué falso, tío! Es horrible esto. ¡Oh, mamá! ¿Qué ha pasado? Me ha matado... No sé cómo. Me he muerto por el amor al arte. La verdad. ¡Oh! ¡Tú! El del escudo, ven aquí. ¡Ahí va! ¿Hola? No me puedo mover. ¡Adiós, cabeza! I can move. No te hago nada. ¡Panar! Tienes como lajo o algo. ¡Oh! Vale, vale. No te mato, no te mato. Se me apagó el mando, güey. Creo que he vuelto a la vida. Creo. A ver, eh, güey. Por favor. Por favor, no me maten. Mátalo, tranquilo. Mátalo, que luego él no tiene piedad de nosotros. Cómeme el huevo izquierdo porque el derecho está ocupado con la boca de tu... ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! ¡Qué chabón! Espera, eh, que estoy... Ahí, ahí. Tú follas. Tranquilo, tranquilo. ¡Pero oye! Por favor. No voy a ser yo el que te diga no lo hagas. Disfruto igual que tú, Héctor. Vale, ya estoy. Venga. Vale, ven. Lo quieras. Vina, vina. Ahora tendrías que perder. ¡JULCH APLOSCO! ¡Aaah! 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 ¡Qué lástima, chaval! ¡Vale! Y pensar que su voto vale igual que el mío, man. No, eh. Lo peor es que vale el doble. Vaya por Dios. ¡Aaah! No la ha matao. Son unos cabrones sí o no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una caca? ¡Aaah! ¡Adiós! ¿Y qué pasará si te impacta con ella? comprobemos ostias no lo mata suelta humillo te mata por eso por eso ni me he pispao si tocas el humo ese de la caca mueres directamente yo lo que si es una cagada nunca me he matado hay de verdad el escudo no es un escudo es un espejo lo usa y me muere oh que buena esa miña oh que buena es como un espejo el espejo explota al contrario de donde tu vayas si tiene una mirilla eso es joder pues yo palmao no mas puta como? donde coño estoy? donde estoy? ah ah estoy aqui adios 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 ah mierda ah 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 me ha matado con un clavito que es eso? pero por si acaso Se le ha quedado pillado, yo creo, un poquito, eh Si, Héctor se ha caído ¿Me he caído? ¿Se ha caído? No, pero está ahí ¿Qué cojones? Está ahí, está ahí Ah, pues, no sé, parecía que te habías caído Tú lo que eres es un cabrón, eh, Arca, ¿no? Yo no sabía lo que hacía hasta que me ha matado, he abierto la puerta y te ha matado a ti Nooo No, 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 muertos, los dos Sí A ver Pollo, pollo, pollo Anuncios del que haces aquí, no, por, adiós Me caguen ¿Porque me he muerto? Porque te he matado sin querer, o sea, bueno, no, te he matado sin querer Sin querer Ya, pero hay un arma ahí que hace eso A ver, a ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! Ese casco yo no sé lo que hace, la verdad, no tengo ni idea No, yo tampoco ni idea ¡Nas codas! Hay movidas que sí que sabemos lo que hacen, pero hay otras que ni puta idea Sí Árbitro ¿Cuando se había bajado los monos no habéis visto lo que hace cada uno? No No Mola más descubrirlo Mola más así No me gusta ¡Gol! Me ha pillado pero de lleno, chaval ¿Te has matado a ti? Sí, me ha matado a la granadaca esa extraña ¡No! ¡Toma! ¿Cómo se usaba lo del casco este que me he puesto? Con el cohete Al botón de cuaquear Al botón de cuaquear Al botón de cuaquear ¡Hala! ¡Hala! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Me muero por el veneno! ¡Muere! ¡Me salió una tortuga! ¡Me salió una tortuga en la cabeza, tío! ¡Me salió una tortuga en la cabeza, tío! ¡Muere! 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 ¡Mi hala, coño! Uy, cuando había unos pinchos aquí ¡Aaaaaaa! ρό Abajo te muere, te come la pantalla Nah, Arkano ya ha ganado Pude, la ha dado sin ver, macho Increible La verdad que si Los hacks, tío Ah, muy bien Fantástico, fantástico Estupendo, estupendo Es imposible esquivar, tío Hostia No puedo descorchar ahí como un puto loco ¡Aaaaaa! ¡Cabrones! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, ja, ja! ¡Uy, ja, ja, ja! ¡Uy, ja, ja, ja! ¡Bua! ¡Uy, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Buah! ¡Adiós! Esa si que no me la esperaba Joder. Es que tienes muy poca munición. ¡Adiós! ¿Qué rifle este? ¿Cómo suena? Me ha tirado una monedita y me ha asesinado. Si no tienes monedas, no tienes balas. ¡Coño! Pero si tenéis ahí el sniper. Ah, agacha. Joder, como suena el sniper. Ojo. Y salen Doritos cuando recarga a los MLG. Ah, es verdad. Doritos. Para comprar más es a la I. No tengo dinero. ¡Adiós! Yo tengo monedas. Invítame en la siguiente, guacho. Ahora te invitamos, Angelo. Ahora invitamos al señor Angelus. Perfecto. Baby, te dejes así. Tócame todo el cojón. Madre mía. Es que es un temardo aguillo donde los haya, eh. ¿Qué cojones? No sé ni dónde ha aparecido. Por arriba. ¿Pero por qué? A lo mejor por la granada. Porque este nivel... ¡Qué suerte tienes, hijo de...! Nooo, no tanta. No tanta. Joder, perra. Ahí estoy. Ay, ay. Ay, ay. Se estoque, se estoque, se estoque. Nooo, mames, wey. Hostia, podéis coger la cabeza, eh. Mira dónde está la cabeza. Bueno, ya no. Ya da igual. ¿Y qué haces con esa cabeza? Es de mierda. Esto es la apoteosis. Esa cabeza destruye. Hijo de puta. Joder, pero Héctor. ¿Qué has desayunado? Estoy on fire. Estoy on fire. Ha desayunado Petit Sweet, yo creo, eh. ¿Quién me ha matado? Várgame, Dios. Ay, várgame, várgame, várgame. Várgame, várgame, várgame. Eh, eh, eh. Muy bien. Estupendo. Adiós, cabeza. No me he empurrado, tío. Me he podido decir espera porque me ha traído esto todo. Y me he hecho daño en la gargantilla. Mira lo que tengo. ¿Cómo? No sé cómo lo he hecho, eh. ¡Oh, qué cojones! Qué puta precisión tiene el mierdas este Gon. Chanas, pero no hay chanas es. Oh, regalos, hijo. Tírame otro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vaya tela. Bueno. Ponte rápido arriba, Arcano. Arcano, rápidamente. Cuélgate. No. Es que no. Es que este arma se me da. Te saltas y te saltas otra vez. Ya, ya, ya. Que sí. Que me lo puedes repetir 20.000 veces. Pero que mis dedos son muy torpes. Muy bien. Ah, ya está. Ole. ¿Qué ha pasao? Tú y yo, Arcano, hemos hecho la del suicidio. Ya, ya hemos sido yo el que lo ha matado. O sea, eso te vas a hacer daño. ¡Uy! ¿A quién le ha caído una bolita? Yo he sido yo. He lanzado la bola a mí mismo. Le he intentado lanzar hacia abajo y me ha caído en la cabeza. ¡Joder! Me cago en San Cristo. Sí, sí. Cabeza. Has estado entrenando. ¿Qué? A mí no me mientas. Pues no te miento, por lo menos. ¡Arbitro! ¡Arbitro! Está entrenando, está entrenando. ¿Qué? No. Pero si llevo 6 de mierda. 6 dice. ¿Suficientes como para ganar? Qué bien. Me mata yo solo. Qué gilipollas. Uy. ¡Oh! Y se mata el solo con la espada. Sí, me ha caído la espada en toda el... ¡Adiós, Kazma! ¡Uh! No, Kazma no. Kazma está muerto, que se ha matado el solo. ¡Ah, no! Es Arcano. Me sirve. ¡Uy, dear! De duda parábola ha hecho la... Sí, yo también lo he visto, eh. ¡Adiós! 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 ¡Oh, mamá! ¿Cómo me he muerto? Me ha quedado ni Dios ahí. No lo sé. No sé cómo me he muerto, la verdad. ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Flipa, chaval! Se acabó. Difícil, difícil. Me voy a cagar en la... ¡Moder! No he visto a Sonic. Estaba por ahí escondido el perro. Pero... ¡Ah! ¡Que estás ahí dentro! ¡No te he visto! ¡Abre! ¡Abre! ¡No! ¡Abre! ¡Venga, chulo! ¡Abre! ¡Abre! ¡No te he visto! ¡Ah! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Arde! ¡Arde la calle! ¡Arde la calle! ¡Hola! ¡La propia mina! ¡La propia mina! ¡Hostias! Es que esto no había que ir con los controles, tío. Es súper rápido. Sí, 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 sí. ¡Esperando a que caiga la noche! ¡No! ¡Abre! 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 ¡Ninguna! ¡Es que tiene retroceso, carapolla! Tú sí que tienes retroceso en la cabeza. ¡Ese llama retroceso, imbécil! ¡Pues eso, retroceso! ¡Ja, ja, ja! ¡Macarena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Es que quiero el regalo. ¿Me dejáis? No me matéis. ¡Pum! 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 ¡Me estoy volviendo loco! Mira ese, mira ese. ¡Qué peligro tiene, chaval! Flipa. ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Se le llama karma! ¿Ves? ¡Pero qué cojones! ¡Y te he visto parao en el aire! ¡Claro! ¡Con esa puta te puedes parar! ¡Ah! ¡Te puedes medio parar! ¡Pues yo eso no lo sabía! ¡Ah! ¡Eso! ¿Por qué he flotado? ¡Pero Héctor! ¿A dónde vas? ¡Sueve aquí, men! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fatal! ¡Prujones! ¿Por qué explotamos? Yo que sé. ¡Aaah! ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué! ¡La poti que tenemos! ¡Aaah! O sea, esa es la... la ventaja de la poción esta, ¿no? Sí, sí. ¡Tengo internet de mierda! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo piso! Tengo un internet de mierda que apenas me vale pero hasta enero tengo que aguantar y conformarme ¡Venga ya! ¡Pero hasta enero eso es lo que toca y lo sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cuántas moneditas! ¡No, me cago, Dios! ¡Tengo que enamorarme como la primera vez y hasta ponerte la luna baja a las pies para decirte que nunca he dejado de quererte! ¡Pero el que haga 99 tiene la victoria prácticamente! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Ya no! ¡Ven! ¡Vamos a jugar a un juego! ¡Ven! ¡Moreras! ¡Moreras! Está más loco que una puta cabra, chaval ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, creo que he hecho menos! ¡Joder, es que no me salían armas, tío! ¡Ujo! ¡Piojo! ¡Héctor Wins! ¡Ujo! ¡No sé si he hecho una! ¡Sí! ¡Mira una! ¡Árbitro! ¡Pues una! ¡Espera, espera, espera! ¡Que llega a Kamba con su 10! ¡Oh, no! ¡Jajajajaja! ¡Una más me he hecho rápidamente! ¡Invitamos a Angelo y me he hecho una! ¡Venga, invitada a Angelo! ¡Hay que salir para atrás! Vale, voy a por agua mientras… Espera ¡Venga, perfecto! Lo bueno de tener cascos inalámbricos es que no tengo que… ¡No tenemos que salir! ¡Tiene que salir para atrás! Espérate, si todo esto… Cállate, Vincent, a tu… ¡Es muy pesado el Vincent, eh! ¡Vicent! ¡Vicent, qué pesado eres! ¡Me tiene hasta el coño el Vincent ya! ¡Es muy pesado! ¡A ver! Por cierto, Arkano se llama Vicent ¡Vicent, qué pesado eres! Hablamos… Hablamos de Vincent, del que ya sabéis, coño ¡Lo reconozco! ¡Soyan Peter, lo reconozco! Vale, pero no… ¡Vincent, pero qué Vincent! ¿Cuál de los dos, Vincent? ¿Cuál de los dos? ¿A cuál te refieres? ¿A qué se refiere, eh? A ver, voy a cambiar esto y luego el picho se me cabrea ¡Mira, está mamadísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con Angelo, que está todo fuerte! Pero no le funciona la lengua El pato mamao ¿No le funciona la lengua? Creo que no Nada, el pato mamao Es que ahora viene muy gorda El pato mamao pa' tus esteroides Que no se le levanta la lengua A ver, ese pato ya no hace cua Hace cua, 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 cua Cua, cua, cua Va aquí ¿Dónde vas? Joder El puto ganchito ya está por ahí Me ha apuñelado ¡Uh! Tía, la virgen Doble muerte, eh Se ha marcado ¿Tú estabas vivo? ¿Estabas vivo ahí en el suelo? Hostia, pues ni lo he visto ¡Hostias! ¡Es agonía, es agonía! Tío, me has pegado así ¿Cómo me habéis matado? Hay pistolita Me ha caído mal la cabeza Ah, no, no Porque habéis pillado un arma Claro Habéis pillado un arma ¡Ay! Y alguien me ha matado a mí ¡Joder! Vengo Hostia, si estáis aquí Adiós Puntaco pa'l pato ¡Ahí va! ¡Que saca el dedo! ¡Qué cojones! ¡Buf! Un buen tirito, eh Hostia ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Fush Win! ¡Adiós! Mira, ese El spray verde ese Convierte un arma En una escopeta Prácticamente Lo digo para Arcano Que se lo sepa Eh, pero ¿Por qué no me podía coger el arma? El spray ese que había en el medio El verde Hay un spray que es como Si se lo echas a un arma que esté en el suero Se vuelve mamadísima Es que yo no me... Ni me he visto ¡Al puto ángel! ¡Es que salgo! ¡Al puto ángel! ¡Qué asco de tío! Te quiero, papá Ponte mamá Ponte mamá Cabeza Oh, ya no Ya tarde A ver qué armas raras hay aquí ¿Dónde coño salgo? No hay armas raras ¡Hala! 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 Ni me he visto venir ¿No hay nada raro? Sí Una Macarote esta O como se llame ¡Oh! ¡Monedita! ¿Cuántas monedas? Mira, estoy mamadísimo ¡Uy! ¡Regalos! ¡Regalo me gusta si lleva caldado! ¡Hala! ¡No! Toma, que te paso la bolita ¡Adiós! ¡Sube! ¡Guacho! ¡Casi, casi, casi llego! ¡Casi llego! Fatal, fatal Pensaba que subías, eh Estaba a puntito ¡Escóndense, señores! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Oigo! ¡Toma ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! El karma A ver El karma, sí El karma, 2, 3, 6 ¿Qué cojones, men? Si es que no veo el puto angelo Yo la he movido a esta Que parece un... No sé, un pez El Flappy Bird Ah, el Flappy Bird Le tienes que ir dando a la X Tienes que ir dándole a... Le puedes mover No, manteniéndola no Tienes que... No, no, tienes que darle toques Son toques Oye, pues yo le da un toquecito y me ha esto ya Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ha de pillar con alguna esquina o algo en una esquina cerrada Guárdame Dios, chaval ¡Qué cazada! ¡Qué cazada! ¡Sacguien de la polla! ¡Ay el pato mamao! ¡Ay! ¡Si, iban! El pago mamado. ¡Ahí está! ¡Haber, haber! Sube al árbol, eh? ¡Ahí está! ¡La cazadiña! ¡Ostias! ¡M-m-m-m! Mi conexión no me permite jugar. Hola chaval, ahí va, no jesús, ahora he sido yo, el reclus ha quedado arriba, yo te he matado con la pistola del suicidio, árbitro, árbitro, madre mía, eh, eh, bájate, bájate Os veo a 300 de pin a todos, a 300 de pin, ah, sí, claro, es que a mí en qué veo con 700 A mí, hijo de madre, a tomar por culo, es que eso es lo malo de ese arma, macho, es lo malo Joder, macho, ni salí, ni salí, vale, fatal, fatal Una polla No, cabrones, cabrones Tremenda hostia Adiós, cabeza Adiós A ver La madre que lo parió Pero si estoy cubierto y tumbao Ahí va los pinchos No los he visto Los pinchos Que no los había visto ¡Los pinchos! ¡Llegalos regalos! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Gaaaaaaa! No, no no ¡Me quemo con abrazos, cabrones! ¡Cabrones! Qué cojones, ¿Dónde estoy yo? Tú estás No sé Tu tenía una puta cruz ¿Nos he muerto? La cruz te la pueden tirar al vacío, eh, si quieren mira que pistolita una glock no se donde estoy a la derecha a la derecha joder por favor ya ves estan al lado y ni se ven ostia como dispara eso eh ala 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 madre 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 pero que cojones es eso men bueno 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 se ha librao se ha librao arcano porque tenia una vida que es eso que coño es eso el rifle pero es raro eh pero por que lo tiras arcano eso es la polla no la granada madre mia pero si estas tirando cosas super utiles claro pero no se las conoce arcano se ha puesto nervioso y no sabía igual pero mucha da ni lo que tocaba no tengo que enamorarme como la primera vez aaa cabron toma ostia chaval como que cojones a ver mas por culo ángelo joder 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 jajaja 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 ¿Cómo te gusta la tortuguita que se asoma? Si viene furiosito fresco. Si la mantienes cargando… O sea, la tienes que mantener cargada y hace eso, pero solo tiene un disparo. Haces eso. ¡Tomaslo al culo, Ángelo! ¡Nooo! Me cago en la Kona. No sabía si estaba cargado. Me cago en la Kona. ¿Por qué te cargas en Kona en el bárbaro? Yo no he utilizado la bolita de estas. Se intento saltar y no… Es saltar justo cuando toques la luna. ¡Toma! ¿Te ha gustado? A mí me mata. Es que es absurdo. Ahí va, que la tengo de… ¡Dios, Héctor! ¡No me lo puto, creo! ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué ha hecho, dice? Son partidas tan random, macho. ¡Rojo, Maez! ¡Ojo, Maez! ¡Que hace la hostia que no le veo! ¡Oh, mamá! ¡Qué pasó, Maez! ¡Oh, mamá! ¡Nooo, Dios! Esperad un segundito, chicos. Me muteo. ¡Vale! ¡Hola, Maez! ¡Hola! No sé quién es. ¡No, yo tampoco! ¡Vamos con el Kiki! ¡Oh! ¡Venid a tirachinas si tenéis ovarios o uno! ¡Ovarios o uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Venid a tirachinas! ¡Vamos, sube, sube! El tirachinas te… Son dos disparos. Para asesinar. Míralos, que dos. ¡Adiós! ¡Valientes! ¡Ahí está! A ver, ¿quién ha ganado? ¡Mi pobre! De momento, nadie. ¡Árbitro! 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 ¡Hombre! ¡Buah! No sé qué le pasa a la conexión, pero hoy no… Hoy no está conmigo. ¡Fatal! Todo fatal. Tengo que enamorarme como la primera vez. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Oh, mi automato! ¡Si es que sois gilipondrios! ¡Mira Héctor! ¡Es su padre mamadísimo! Ahora que lo estoy pensando. ¡Papá! ¡Anda! ¡No! ¡No! ¡Adiós Héctor! Estábamos todos ahí... No sabía que se podía hacer eso. ¿Qué, matarte con la granada? ¡Joder! ¡Chaval! ¡Clipa! Es que no puedo con esta con este... Cuando estais en Madrid me lo vais a matar. Vas a morir igual y lo sabes. ¿O no? Ya veremos. Ya, ya. ¡Pim, pim, pim! ¡Bua! ¡Se me ha ido la olla, chaval! ¡Estaba descapullado, como se diga! ¡Jajajajaja! ¡El espejo rojo no se saca! ¡Mirale spinner, mirale spinner, mirale spinner! ¡Siempre me mato! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¿Dónde está eso? ¡Hostia! ¡Uh! ¡No! ¡No me jodas! ¡Ahí va, que me lo he bebido! ¡Ay, papás! ¡Se murió todo el mundo! ¡Hostia! ¡Cuidado aquí, eh! ¡Se lió! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Sí! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Muak! ¡Que se está tirando, pedo! ¡Ah, quizá! ¡La calabaza te la puedes quitar con el comiéndote! ¡Uh! ¡Ah, muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! ¡¡¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía!! ¡Madre mía, madre mía! ¡Dios, chaval! ¡Increíble! ¿Qué descontrol de juego? ¡Hay mucho lag, hay mucho lag, ¿eh? ¡Hay mucho lag! ¡Pero en ese nivel yo creo que es normal! ¡No! ¡No! ¡Ais va! No, no se puede jugar Mira el puto cabrón este, viene a por mí Oye, que como me quito la calabaza La tienes que ir mordiendo Con el quack Ya la vas y vuelves Lo que pasa es que tarda es un rato En quitártela Bienvenido señor No, 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 no No, no, no Ojo cabrio loquete Cabeza, tú estás descargando algo Pues si eres el que hoste la partida Que haya tanto lag Pues no sé, yo no A 100 de pin mínimo No se, a mí me va Del pilón No me lo puto creo ¿De dónde saca esa mierda? De ahí abajo Madre que me mario Del chino Me he atascado en la puerta tío Con la mierda de él No Será posible Ahí va pero No me da cuenta No me da cuenta de eso El problema es que me he quedado aquí un poquito atascado Ya da igual Acabo de llegar de trabajar Papasito Oscar A ver La madre que me parió La tiró en el pie gordo Arbitro No tanto Arbitro Buah Casma y Arcano Sí que se han tirado la piedra en el dedo gordo Sí Se le ha caído los pies Es que no puedo con la conexión tío La típica excusa Mira, 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 mira Habéis hecho de todo Todos Antes que De que yo haya salido tío He aparecido con una puesta Con una trampa A mí malmata igualmente Así que no pasa nada Hombre Está controlado Más por culo Un taco ¡Uy! Por los pelos La Virgen casi se mata Por los pelos ¡Uh! ¡Eh tío perro! ¡Qué tío perro! ¡Qué puntería tiene el general! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío perro! Ya ves ¿Qué tío perro? Esta es que le ganáis con ese arma Esta es que le ganáis con ese arma ¡Aaah! Dios que he estado todo el lato huyendo Porque no me tocaba nada ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Qué joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos muertos! ¡¿Qué cojodes?! Todos muertísimos ¡Todos! A ver esto Si hay una sierra ¿Ibas a por ella? Lo más lógico es que Muera ¡Oh! ¡Ah! ¡A tomar por culo! A tomar por culeta, sí ¡Lluvia de granadas! ¡Venga, para todo el mundo! ¿Qué es eso? Estos raros cayendo granaditas por ahí ¡Cállate un armado de ahí, sí! ¡No sé por qué! Está así hecho el nivel Está así de asqueroso el nivel ¡Ah! ¡Pero andate! ¡Andate! ¡Andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡Te has matado tú, cabeza! ¿Cómo? ¡Let's go! ¡Esa cabeza de gato que llevamos! ¿Esto? ¿Cuál? ¿Qué cabeza? No sé, la he conseguido... ¡Dejadme coger un regalito! ¡Sí, venid! ¡Venid a por ahí! ¡Venid! ¡Qué cabrones, tío! ¡Venid! ¡Venid a por los regalitos! ¡Venid! ¡Hijo de...! He dicho que voy a coger un regalito y voy a coger un regalito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Quiero otro! ¡Vaya mierda de regalito! ¡Ah, pero Arkano, ¿para qué quieres tanta pasta si no compras armas, hijo puta? con la y griega con la y griega con la y griega te pones encima mira, espera, déjale un segundo no le llamas ahí no, vale, vale te pones encima del ese y compras la que te salga del pepino vale, vale, vale que se ha tomado ah, balas por dos balas por dos si, en vez de tener yo que se, seis balas tienes doce ¿dónde está eso? ahí arriba del todo estaba la poción arriba del todo en las cumbres borrascosas ¿y eso te vale solo para esta pantalla o para todas? hasta que se agote la barrita esa de arriba una vez se agote ya hijo de su madre suelta, suelta, suelta suelta alcano alcano, darle algo que pierro, eh suéltame la patita cuidado, eh está mirado de arma alcano que esa ya no tiene balas pero puede seguir comprando sí, sí pero está aquí al lado está arriba creo que con el casco que lleva puede apuntar a donde le dé la gana eso es hola, cuánto dinerito sacrificas el agacharte por disparar hacia cualquier lado ¿qué cojones? ¡viva! hombre, hombre te vas a aprovechar de un pato no me lo creo ¿eso lo atraviesa todo o qué? sí, eso atraviesa todos los lados sí, eso da igual no hay tutía con eso madre, todos los regalitos yo quiero regalitos ya no quiero más ya no quiero más era un regalo trampa joder nos han salido 200 mil eh, ángelo ángelo qué está pasando son todos trampa, tío o qué? yo creo que sí, casi todos no, no, porque me ha salido el gorro de Mario Bros hostias, chaval oye, ¿cómo se ha oído aquí? su puta madre no, 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 no ah, que hay que tenemos ya de de primeras ya tenemos esto a comprar pero qué dices suelta eso, guarro qué asco de conexión, tío ¿qué es esto? eso creo que te protege de un disparo creo, eh no estoy seguro porque tampoco lo he usado mucho no, cada hoja te protege de uno a cada hoja ah, es verdad, es verdad, es verdad me caigo pero se regenera, creo, eh de hecho no sé ah, no no, no se regenera, no qué movida, macho huerca, eh que me ha matao madre que escope torro allá en medio, chaval buah, tío Star Wars de la guerra de las Guarraxias sí de la guerra de las Guarraxias la guerra de las Guarraxias joder espérate que todavía me ha ganado Angelo, eh hombre, tiene toda la pinta no, no, yo sí que no Angelo sí ha ganado, yo creo, eh Angelo yo creo que sí que ha yo lo siento, lo siento por no haber levantado tanto la piedra pero estaba fumando jajaja jaja jajaja ay, vuestra mano te agreje por mucho más, eh joder ole ahí, ole ahí ole y todavía dura lo de la munición, mira el que gane esta gana todas no, yo me voy ya yo me tengo que ir, chicos ahhh me voy ya porque aquí es de la conexión si fuese una muy rápida sí que me echaba una, pero vale, vale a ver me voy por la conexión que es asqueroso venga, chicos venga venga oh oh ¡Ay! Hasta luego chicos Voy a echarme una a ver si me da tiempo ¡Ay que os calais! Venga si, a ver si me da tiempo a echarme una ¡Ay! Eso es cuando entras en esa zona Mueres fuertemente si no matas a todo el mundo en X segundos ¡Ay! Me he matado ¡No! ¡La conchita de su madre! ¿Eh? ¿Le ha atravesado la concha? Sí Ahora no Es que va con un poquito de dede La esta Sí, sí, sí La partida Va con un poquito de dede Vaya por eso Me ha pillado todo el puto aire Marcando la llave, la llave, la llave Entra ahí dentro Entra ahí dentro ¡Corre! ¡Corre! Pilla, pilla ¡Fuck! ¡Madre! ¡Madre! Eso tiene solución Tíralo, tíralo, tíralo Píllate el casco ese Que es la... está bien ¿Y esta granada? Tiene mi puta idea de lo que hará Pero ya no lo puedo descubrir Nunca lo descubriremos Nunca lo sabremos No ¿Cómo se usan las botas estas? O eso... Agáchate y pulsa el botón de disparar Agáchate y alex Vale, vale, vale Y cuando sueltas Matas a todo lo que toque Y luego me muero Y ya está Y eso es Pues espérate a que alguien te lanzó una volante a la cara Y... A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culetas Volando pero bien Volando voy Volando vengo Volando vengo Vengo Por el camino ¿Pero qué? Vale ¿Cómo habéis salido? Ahí Ah... Una vez que ya... Ya no puedes entrar Oye... Me he cogido una cosa que iba con ellos en las manos Que no se que era Como una mina pero verde A eso te lo pones como un cinturón Cada vez que saltas Disparas Oh... Disparo Eso eh Es que como lo llevaba en las manos como si no hubiese... Oh... Tirar con ya Vamos, no me he fijado bien Pero creo que era eso No tengo ni idea mien Joder Cuidado Adiós Adiós Joder chaval ¿Has visto eso? ¿Qué ha pasado? Salió volando No lo he visto Hostia Bueno... No... Joder Joder... El puro perro este No me ha matado el puro este Uy... Oye... Esa arma Eso te quita una victoria Te quita una vida Eso es Bueno... Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Esa no me acordaba yo! ¡Impresionante! ¡Ya me da igual! ¡Adiós! ¡Oh! A ver. Vale. ¿Qué ha ocurrido? No sé ni lo que ha ocurrido aquí. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ojo! ¡Cinco se ha hecho el puto Angelo! ¡Joder por Angelo! ¡Madre mía! ¡A por él! ¡Está en falla el tío! ¡¿Cómo?! ¿Me ha matado? ¿Qué me ha matado? Pues a lo mejor yo, tío, no he ganado nada. ¡Oh! Es imposible. Yo tampoco me he dado cuenta, eh. Oye, pero bueno. Mi cadáver, por favor. Vale. Me ha matillado, eh. ¿Tú te crees que es normal? Juventud divino tesoro. Ya ves. Justo Angelo tiene una precisión. Sí. ¡Uh! Cuidado, eh. Me acuerdo cuando al principio me decían, no sé si comprármelo porque no sé si le voy a dar mucho uso. ¡Joder! Pues mira. Menos más. Ha jugado más que... Yo. Yo creo que sí, eh. Es una máquina, eh. Sí, sí. Juega muy bien. La cerrada. La cerrada hasta los ojitos. ¿Cómo? Ese está muertísimo. Ya. Meterte ahí a coger una mierda de esas es morir fijaos. Sí, no. Yo no sabía qué iba a pasar después. Si tocas eso, cuando se te haga hasta la barra mueres. Ahora, eso sí, tienes como un boost. Joder, no me da tiempo ni a subir. ¿Cómo subís tan rápido, tío? ¡Uf! Ah, por el medio, vale. ¡Oh! Qué buen, Angelo. Joder con Angelo. No hay manera, eh. Se ha venido arriba. Hay que bajarle los humos. ¿Cómo? ¿Solo tiene un disparo esta mierda? Yo creo que sí. No, yo he disparado dos veces. Bueno, eh. Uh. Es que es como una escopeta, creo. ¿Ves? Ah, mira. Los verdes son las... Sí. Vale, vale, las cargas. Vale, vale, vale. Tiene cinco, creo que son cinco disparos. ¡Hijo de... ¡Su madre! ¡Ay, ay, ay! Ahí van los pinchos, gilipollas. ¿Dónde coño voy? Se me va la... Ay, los pinchos otra vez. Se me va la olla, macho. Siempre me mata lo mismo. Madre mía del amor hermoso y Cristo del gran poder. Ah. Tremenda paliza de Angelo, eh. Hay que ir a por Angelo. Hay que ir a por Angelo. Es demasiado bueno. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Adiós. La movida es que nos encenegamos entre nosotros. Y nos olvidamos de cuál es el verdadero problema. ¡Oh, oh, oh, oh! Que me destrozco. ¡Muere, cabrón! Estás aquí probando mi alma. Venga ya. Bueno, menos mal. Los mismos disparos que has pegado tú, he pegado yo. Y me he muerto yo, tío. Manía, manía. Me he muerto. Mua. Mua. Vamos por culo, Reiku. Joder. Se lo cuenta a la puta puta, Angelo. Hasta la polla me tiene ya. Ja, 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 ja. XD. ¡No! Hostia. Hostia. Hostia puta. A ver, sabe que le queremos igualmente. Ojo. ¡Hola! ¡Me cago en...! ¡No se menea! ¡Qué cojones me ha dado! ¿Pero y a mí? Eso mismo, que te ha matado a ti, me ha matado a mí. ¡Ah, que se han regenerado las baldosas! Y a mí de rebote. Hola, buenas tardes. Mírale, mírale el niño del escudo, mírale. ¿Dónde está aquí la llave? Es que no la veo, tío. No sé dónde está la llave. ¡Esparta! ¿Qué cojones me ha matado? ¿Pero qué cojones me ha matado? ¡Ah, que estoy vivo! ¿Se ha matado Angelo? Estoy vivo, estoy vivo. No, no, se ha matado Angelo a sí mismo. Sí, se ha matado yo creo. Pero porque se pensaba que había muerto yo, yo creo. La mina ni la he visto. Así, como te lo digo. Ah, la ha ganado Angelo. Ya está, fin. Claro, porque estaba justo para cuando bajase la plataforma, pues... Tomar, regalitos. Venga, va. Lo que no le gusta, me gusta esta. ¡Ah! 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 Bueno, chicos. Pues nada, señores. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, como siempre. Se la ha sacao, eh. A Chávez que sí se la ha sacao. Para la próxima no lo invito. Cuando llegó aquí era un pipiolín y ahora... Para la próxima no lo invito. Nos da pa'l pelo el tío perro, eh. Ya ves. Ya ves. ¡Joder! Ay, por favor. ¡A la próxima! 3 e 5